Aquí estaré para cerrar con todo y terminar la gran obra de transformación que nos comprometimos a realizar. No voy a fallarle a los jaliscienses. Por todo esto, he decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en cuidar a mi Estado, en defender a Jalisco. Estaré atento a lo que sucede en MC y en los partidos de oposición con la esperanza de que en algún momento reaccione. Si así sucede, pueden contar conmigo para apoyar, desde donde me toque, en la construcción de una alternativa para México. Hace 23 años logré ser por primera vez candidato a un cargo de elección popular, diputado federal suplente del Distrito 17. Iniciaba mi carrera política con la convicción desde entonces de que algún día sería gobernador de mi Estado, pero jamás me hubiera imaginado el viaje que me tocaría vivir. Tengo siempre presente mi primera elección en Tlacomol, en la que conocí el sabor y la enseñanza de la derrota. La difícil campaña de 2006, en la que desde la izquierda definí mis convicciones y mis principios. Aquellas en 2009, 2012 y 2015, en las que con el respaldo de la gente empezamos a romper el bipartidismo de nuestro Estado y desafiamos la lógica de la política tradicional. Esa que en 2018 cambió el rumbo de Jalisco y me permitió alcanzar el sueño de mi vida. Y también la última en 2021, en la que sin ser candidato ganamos de elección intermedia y refrendamos el respaldo ciudadano a nuestro proyecto político y de gobierno. Puedo decirles con certeza que en todo este recorrido nunca, nunca enfrenté una contienda sencilla. Más de una vez tuve que remontar encuestas que me daban por perdido. Enfrentar el poder del dinero con la fuerza de las ideas. Resistir los embates que desde los sótamos del poder hicieron de todo para derrotar. Desafiar la vieja política con el valor que se necesita para cambiar la historia. Levantarme de la derrota para seguir defendiendo mis convicciones. Lidiar con la mezquindad de las burocracias partidistas que no podían aceptar en sus filas a un hombre libre. Pero justo por todo eso, hoy soy gobernador del Estado libre y soberano de Jalisco. Y por eso también, hoy tengo la posibilidad de ser candidato a la presidencia de mi país. En este momento de definiciones, quiero decirle de frente a las y los jaliscienses, a las y los mexicanos, las razones del camino que he decidido tomar. Somos muchos, muchísimos ciudadanos, quienes no coincidimos con el rumbo que tiene México, ni con el proyecto político que pretende desmantelar el orden constitucional, socavar el federalismo, someter a toda disidencia usando el poder del centro, mantener a la sociedad polarizada y confrontada, y resignarnos a que no haya alternativa posible. Yo estoy convencido de que ese no tiene que ser nuestro destino. Claro que se podría construir un proyecto con la fuerza suficiente para competir en el 2024 y trazar un nuevo rumbo. Claro que se podría estructurar una alternativa de participación política capaz de ganar elecciones y capaz de gobernar con compromiso social, eficacia y honestidad a este país. Claro que eso es posible. Sin embargo, las burocracias de los partidos de oposición parecen estar determinados a que eso no suceda. Por un lado, una alianza construida popularmente por dirigentes que piensan que poniendo por delante a los partidos que han traicionado en el pasado a la patria, van a poder rescatarla. Esos dirigentes se niegan a construir una plataforma verdaderamente abierta a la sociedad, simplemente porque perderían sus privilegios. La necedad convertida en ceguera tiene explicación. No les importa el país, les importan únicamente sus partidos, sus presupuestos, sus posiciones. Coincido con quienes piensan que ese modelo de alianza que hoy existe parece más un acuerdo para administrar y lucrar con la derrota. Un modelo que despoja a los partidos de sus causas, sus ideologías y sus principios. Un modelo que ignora, utiliza y desprecia su militancia, imponiendo la visión de quienes solo hacen política tomando café en la Ciudad de México y marginando a quienes trabajan a ras de piso en todos los rincones del país. Un modelo con el que simplemente no coincidimos. Eso significa que yo no entienda que sin la unificación de la oposición no hay mucho por hacer en la siguiente elección. Enjuiciar de manera sumaria a quienes son parte de estos partidos por los errores que sus dirigentes han cometido es profundamente injusto. La militancia de estos partidos está formada en su mayoría por gente buena y valiosa. Sin esas mujeres y sin esos hombres, panistas y friistas, no se puede formar un frente opositor en este país. Así de simple. Por eso tengo la convicción de que nuestro movimiento no debería haber tomado el camino del aislamiento. No compartimos la visión de la alianza como hasta ahora se ha planteado, pero tampoco mostramos disposición para encontrar una fórmula que sí funcione. Eso no está bien. Movimiento Ciudadano debería ser el primero en dar un paso al frente para plantear una estrategia seria que permita la construcción de un verdadero frente opositor. No basta con descalificar a los partidos de siempre. No basta con despotricar contra quienes gobiernan. Y por supuesto, no basta con decir que somos una tercera vía y que podemos competir solos. Jalisco y Nuevo León somos ejemplos de que ese camino es posible, sí, pero la circunstancia nacional es hoy diferente. Y no entenderlo es una necedad. Construir una tercera vía que solo divida y haga un papel testimonial sería desde mi punto de vista la mayor contribución para la consolidación de este nuevo régimen en Ciernes. En muchas ocasiones he dicho que habría que quitarle el protagonismo a los partidos para que estos únicamente sirvan como vehículo para la construcción de un frente opositorio. Que habría que convencer a los dirigentes de todos los partidos de oposición de que por una vez cuando menos pongan sus estructuras al servicio de un nuevo modelo de país formado por mujeres y hombres libres. Eso sería ir más allá de una alianza simplona para verdaderamente construir un espacio de participación política colectiva. Sin embargo, las fobias y la cerrazón de las partes involucradas han borrado a la política. Movimiento Ciudadano ha optado por una ruta que no entiendo ni en sus tiempos ni en sus formas. La opinión de quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado a este partido dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales. Por eso, no pienso hoy hacer lo que nunca he hecho en mi carrera política, ser parte de algo en lo que no creo. Seguramente habrá quien me pregunte por qué no le entro yo a fondo a generar esas condiciones. Por supuesto que me gustaría asumir hoy un papel más activo en la construcción de una alternativa para México. El problema es que eso exigiría involucrarme de lleno en la agenda nacional y dejar de inmediato mi responsabilidad como gobernador de Jalisco. Y eso simplemente no va a pasar. Aquí he estado firme para enfrentar todos los retos que las circunstancias nos han impuesto en estos casi cinco años. Ha sido el mayor honor de mi vida encabezar los esfuerzos de mi estado para enfrentar no solo los rezagos y problemas heredados, sino situaciones inimaginables como la pandemia, la sequía, la ola de violencia a nivel nacional, los recortes presupuestales o la crispación social generada desde el centro. Juntos hemos salido adelante. Medimos rumbo a Jalisco en medio de la adversidad y hoy tenemos gobernabilidad, una economía sólida, mayor seguridad, finanzas sanas, mejor infraestructura, modelos de educación y salud que son ejemplos nacionales. A pesar de los enormes retos y desafíos que aún enfrentamos, Jalisco brilla con luz propia y consolida su liderazgo en todos los ámbitos de la vida nacional. Y así como estuve concentrado este tiempo para cumplir con mi responsabilidad, aquí estaré para cerrar con todo y terminar la gran obra de transformación que nos comprometimos a realizar. No voy a fallarle a los jalecienses. Por todo esto, he decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en cuidar a mi Estado, en defender a Jalisco. Estaré atento a lo que sucede en MC y en los partidos de oposición con la esperanza de que en algún momento reaccione. Si así sucede, pueden contar conmigo para apoyar desde donde me toque en la construcción de una alternativa para México. Tengo bien definidas mis prioridades. Por eso también aclaro que no aceptaré ninguna candidatura para ser senador o diputado. No ando buscando hueso. Mucho menos aceptaría alguna invitación para ser embajador o funcionario público. La dignidad no se negocia. Y eso es lo único que te queda al final del viaje. Así que todo mi empeño estará concentrado en cerrar este ciclo como un buen gobernador de Jalisco. Terminaré mi paso por la política con el orgullo de tener el respeto y el cariño de mucha gente. Concluiré mi gobierno con entereza, trabajando a tope, sin distracciones. Entregaré la estafeta política en mi Estado a los extraordinarios liderazgos que se han formado en la lucha que desde hace 20 años hemos dado juntos. Tendrán que ser ustedes los que asuman la responsabilidad de enfrentar la siguiente elección, como lo hicimos siempre, con humildad, con unidad, con principios. Sé que lo van a hacer muy bien y que este proyecto tendrá continuidad después del 2024. Contarán conmigo hasta el último día de mi vida, porque jamás voy a olvidar todo lo que ustedes me dieron. En Jalisco vamos a defender hasta donde tope lo que tanto trabajo nos costó construir. Estoy agradecido con Dios y con la vida por haber logrado cumplir todas mis metas profesionales al llegar a los 50 años. Sé que para mis hijas su padre es un buen ejemplo y eso lo vale todo. Hoy entiendo con absoluta claridad que el poder es prestado y es pasajero. Que quien busca aferrarse a él termina extraviado y sometido. Que el poder solo sirve para transformar tu realidad y hacer algo positivo por la gente. Eso ya lo hice y por eso estoy listo para iniciar otra etapa de mi vida. A darle. Muchas gracias.